Nicolau Von Rupp, muchísima velocidad por Nicolau, a ver, ¿va a seguir volando? No, quiere ultrapassar esta sección y lo ha hecho muy bien. Y ahora al otro lado, a ver si tiene algo más que trabajar, hay un cutback roundhouse. Otro off the leap, otro cutback y termina solo Nicolau Von Rupp.